¿Cómo será la adopción del teclado y el mouse en la Xbox One? Te lo contamos. Hace un año atrás Microsoft confirmaba la llegada del teclado y el mouse a su consola. ¿Y qué pasó? En aquel entonces dijeron que debían ser muy inteligentes en cómo hacerlo. Y ya pasó un año completo y los jugadores siguen preguntándose para cuándo el teclado y el mouse. Ahora fue Phil Spencer, jefe de la unidad de Xbox en Microsoft, quien volvió a decir que sucederá, pero en las próximas semanas permitirán a los desarrolladores a programar sus juegos para que sean compatibles con estos dispositivos. Y aquí viene el gran detalle. La decisión de ofrecer el teclado y el mouse en los videojuegos será del desarrollador y no de ellos. Es decir, probablemente muchos juegos que te gustan no los usarías jamás con estos periféricos. Y eso puede ser principalmente por dos razones. Uno, vender copias para PC, donde ahí sí se utiliza el mouse y teclado. Y dos, ser justos con quienes usan únicamente el control para jugar en línea en la consola. Entérate de más noticias todos los días publicadas en ohmygeek.net. Chao. 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 Chao.